Julieta de Gran Hermano reveló cuánto habla con Marcos. La conexión brotaba naturalmente y traspasaba la pantalla. Los millones, y millones. De espectadores de Gran Hermano detectaron con sencillez que algo latía entre Julieta y Marcos. Un vínculo, un lazo, un puente, como se quiera definir vibra entre la modelo y el salteño. Durante meses, en pleno confinamiento de la competencia, se especuló con la posibilidad de un sentimiento. Incluso se llevaron a cabo campañas en las redes sociales para solicitarles a los dos participantes que le dieran rienda suelta a esa química. No obstante, Disney y Marcos se encargaron de aclarar en infinidad de ocasiones que la relación se delimita en una linda amistad. Una complicidad que germinó en las entrañas de la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, la fantasía quedó instalada en el inconsciente colectivo. Por eso, en cada oportunidad que surge de un ida y vuelta con los usuarios de las plataformas digitales. Julieta Apoggio recibe una pregunta sobre la actualidad del vínculo con Ginochio. Y así se produjo en las últimas horas, a través de su perfil de Instagram. En esa dinámica de abrir las preguntas para los ojovers, la bailarina se encontró con una consulta en esa dirección. Dado que una seguidora le escribió, Comillas todavía tenés el anillo de casada? Te escriben tus esposos. En referencia a esa boda ficticia celebrada en las horas previas a la final de Gran Hermano. Julieta no esquivó el bulto y respondió con una foto de la escena que compartieron con Marcos y Nacho junto al conductor Santiago del Moro. Ahí, Disney explicó la frecuencia de la charla, de los chats, con el salteño, obvio. Seguimos siendo super amigos, siempre hablamos. Gracias. 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 Gracias.